Hola, buenas tardes, estamos en otro sábado más de este tu espacio infantil que el Instituto Veracruzano de la Cultura trae para ti a través del ex convento de Plenita Centro Cultural. Tal y como te lo habíamos prometido desde la sesión pasada, seguimos recorriendo de manera virtual esta gran exposición, creadores de nuestro estado, el arte de Veracruz. Hoy me encuentro aún en la sala Ida Rodríguez Prampolini, donde podemos apreciar el trabajo de otro artista tlacotalpé, Alberto Fuster. Alberto Fuster recibe una beca para estudiar pintura en Europa durante el régimen de Porfirio Díaz. Tiene su preparación en ciudades como Roma, París, Milán, Florencia, entre otras. Y es justamente en Florencia donde él se desenvuelve como cónsul por un periodo de tres años. Dentro del trabajo de Alberto Fuster, que puedes conocer a través de esta exposición, se encuentra el bodegón y la naturaleza muerta, una temática que vamos a conocer a continuación. La naturaleza muerta, o pintura de bodegón, es un género de arte que ha sido popular durante diferentes movimientos, culturas y periodos, cuya historia se remonta a la cultura egipcia. Un bodegón es una obra de arte donde se representan animales, flores u otros objetos orgánicos, combinados con artículos para el hogar, como cristalería y textiles. Estos objetos usualmente se agrupan en una superficie plana y la importancia de la obra no está en los objetos representados, sino en la destreza del artista para mostrar el dominio de técnicas, los detalles y las texturas en la composición. En el Museo de Arte del Estado de Veracruz, además de las obras realizadas por Alberto Fuster con esta temática, como puedes ver en este video, destacan igualmente las creadas por Diego Rivera, que muestran su dominio del estilo cubista que conoció en Europa con Pablo Picasso. Y ahora que hablamos acerca de bodegones o naturalezas muertas, te invito a que realicemos nuestro propio bodegón de una forma creativa, utilizando algunos de los elementos que podemos tener en casa. Para realizar nuestro bodegón, vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a utilizar esta técnica que en alguna de las sesiones pasadas ya aprendimos, estoy hablando del collage, que es una técnica que realizamos a partir de recortes o dibujos y en la que podemos realizar una obra. Los materiales serían los siguientes. Vamos a requerir revistas, resistol, tijeras, puedes utilizar también algún pincel, un lápiz, una goma, hojas blancas, marcadores o colores o crayolas, lo que tengas, y pues un pedazo de cartón o bien la mitad de una cartulina. Bueno, eso ya va a depender de cómo tú quieras realizar tu bodegón o qué tantos elementos vayas a colocar sobre tu obra. Bueno, pues lo primero que haríamos, como te comento, sería buscar entre las revistas que tú tienes en casa, pues algún elemento que te pudiera servir. Acuérdate que al estar realizando nuestro propio bodegón, pues tú puedes incluir los elementos que tú consideres que deban estar dentro de este bodegón o naturaleza muerta. Por ejemplo, incluiríamos todas estas cuestiones que tienen que ver con la comida o lo que coloca uno cerca de la mesa para, ahora sí, para degustar. Hay quien pone estos trastes con agua, estas botellas de vino. Y bueno, entonces empezaríamos por recortar estos elementos. Si requieres de algún elemento que no esté en las revistas, pues tienes la opción de dibujar. Entonces vas a requerir la hoja blanca y empieza a dibujarlo. Por ejemplo, yo no encontré una botella que me guste, así que voy a empezar a dibujar lo que es una botella. Aquí haría yo esta parte larguita que tienen las botellas, el cuello. Y ahora sí, como tal, vamos a realizar la botella así un poco curvita. Acuérdate que las botellas son como redonditas en la parte de abajo. Y ahora hacemos la contraparte de la botella, al otro lado. Y ahí está. Mira, sencillito. Entonces ya tú puedes recortarla. Eso sí, le puedes agregar colorcito con la revista para que no se vea diferente. O también tienes la opción de pintarla con estos plumones o crayolas, con lo que tú elijas. Acuérdate que es tu obra y tú puedes realizar con ella los ajustes que necesites hacer. Si no tienes colores o plumones a la mano, puedes buscar en las revistas algún color que le puedas integrar a las siluetas. Como en el caso de la botella, mira, solo lo pegarías y ya quedaría la botella con color. En el caso de la vasija, le vamos a dibujar aquí la silueta de la vasija. Para que esta también tenga color. Una vez que ya tengas elegidos y recortados todos los elementos que incluirá tu bodegón, puedes empezar a jugar con ellos de manera que la composición quede de tu agrado. Recuerda que a la hora de estar pegando las piezas, tú puedes colocar una pieza sobre otra. Piense que también esto va a quedar a tu gusto, entonces pues no hay problema si colocas uno sobre la otra. Esta podría ser una composición, pero si te parece que está muy saturada de elementos, pues podría reducir el tamaño, incluso quitar algunos de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado final de nuestro bodegón a través del collage. Recuerda, quédate en casa, sigue con nosotros, puedes encontrar más contenidos a través del canal de YouTube y ven oficial. ¡Hasta la próxima!